Bienvenida, yo soy Fer Carranza y esto es Chair Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. El día de hoy te tengo una secuencia para trabajar todo el tren superior del cuerpo, que es desde el abdomen hasta la cabeza. Así es que para empezar, como siempre, vamos a acomodar nuestra postura en la silla. Pega las pompas al respaldo y con tus manos jala musculatura glútea derecha e izquierda, abre tu pecho empujando los hombros hacia atrás y hacia abajo y cárgate desde el abdomen. Alarga tu cuello, la barbilla ligeramente hacia el pecho y conectamos con la respiración. Inhala profundo por la nariz y exhala suavemente por la nariz y otra vez. Inhala profundo lo más lento que puedas, sin sentir que te quedas sin aire, pero experimenta con cuál es tu respiración más lenta y más profunda. Al principio es un poco difícil, sobre todo porque todo el día estamos corriendo mentalmente y físicamente y sentarnos a respirar lento a veces parece que de impaciencia. Así es que rompe esa barrera, inhala y exhala una vez más tan lento como puedas y este es el ritmo al que vamos a trabajar. Nos vamos a acostumbrar a ir lento. Pon tus palmas juntas en frente del pecho y vamos a intencionar nuestra práctica, Sankalpa en el corazón. Tómate unos instantes y repite en voz alta o en voz baja a qué o a quién le quieres dedicar la práctica del día de hoy. Y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Muy bien, vamos a comenzar. Primero vamos a calentar el cuello, inhala profundo y en la exhalación quiero que gires hacia la derecha lo más que puedas, sin que duela. Vuelve al frente, inhala y exhala y ahora gira a la izquierda. Bien, inhala profundo y repite. Cuando giras a la derecha, que tu hombro izquierdo no se meta, los hombros bien empujados hacia atrás. Lo mismo cuando giras a la izquierda, que no se mete el hombro derecho. Bien, una vez más, inhala al frente, exhala, lleva la mirada lo más atrás que puedas, empujando ambos hombros hacia atrás y al otro lado inhalo y exhala. Bien, regresa al frente, toma una respiración y en la siguiente inhalación vamos a elevar mirada hacia el techo, alargando el cuello y exhala y lleva barbilla al pecho lo más que puedas, alargando las cervicales. Y otra vez, inhala profundo, alárgate hacia arriba y exhala. Es normal, es normal, si te da un poco de tos, al comenzar a hacer estos ejercicios, está bien, tose, toma un poco de agua y ahorita retomas. Exhala profundo y en la siguiente inhalación mirada al frente. Excelente, excelente. Ahora fíjate bien, vamos a girar a la derecha y vamos viendo a la derecha, a ver, arriba y abajo. ¿Lista? Inhala profundo y en la exhalación gira la cabeza, siguiente inhalación ve hacia arriba y exhalas hacia abajo. Y otra vez, inhala arriba, exhala abajo. Y una tercera vez, inhala arriba, exhala abajo. Bien, regresa mirada al frente, primero a la altura de tus ojos y luego giras toda la cabeza. Y lo mismo al otro lado, primero giramos a la izquierda, inhalamos, subimos y exhalamos, bajamos. Y repite, inhala, exhala. Una vez más, inhala, exhala profundo, regresa la mirada a su nivel, primero viendo hacia la izquierda y luego giro, giro, para ver hacia adelante. Excelente, vamos a hacer calentamiento de hombros, girando hombros suavecito hacia atrás. Pero acuérdate que los movimientos son amplios. Entonces, no importan mucho las respiraciones, sino la amplitud de tus movimientos. Empuja bien tus hombros arriba, atrás y abajo. Respira profundo. Y vamos hacia el otro lado, ahora hombros hacia adelante. Movimiento amplio, muy amplio. Bien, respira profundo. Inhala y exhala. Última vez. Bien, baja hombros. Y vamos a inhalar y llevar brazos a los costados. Gira palma derecha para ver hacia arriba. Palma izquierda se queda viendo hacia abajo. Y vamos como a exprimir los brazos hacia un lado y hacia el otro. Hacemos rotación interna con un brazo y rotación externa con el otro. Y cambiamos. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Bien, una respiración más lenta. Profunda. Y nos quedamos con ambas palmas viendo hacia arriba. Respira una vez. Y en la siguiente inhalación llevamos manos a hombros. Manos arriba. Y de regreso. Bajo. Y estiro. Bien, inhala. Y exhala. Excelente. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Bien. Dos movimientos. Inhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Y última vez. Profundo. Lento. Como si no costara trabajo. Eso es. Baja codos. Suelta hombros. Respira profundo. Bien. Vamos a abrir el compás de nuestras piernas. Punta talón. Punta talón. Brincando al perro. Y vamos a hacer círculos de todo el torso. Vamos a poner manos en las rodillas o en los muslos donde estés cómoda. Inhala. Alárgate hacia arriba. Y al exhalar. Piensa que primero quieres acercar tu hombro derecho hacia la rodilla izquierda. Luego quieres pasar por al frente. Abrir tu pecho. Y luego llevo hombro izquierdo hacia mi rodilla derecha. Y subo. Y otra vez. Bajo. Haciendo una ligera torsión. Abro el pecho al frente. Torsioncita. Y arriba. Y vamos una vez más. Inhala. Y exhala profundo. Círculo de espalda. Regresa aquí arriba. Toma una respiración profunda. Y vamos al otro lado. Inhala. Crece. Y exhalo. Hombro izquierdo hacia mi rodilla derecha. Abro el pecho enfrente. Hombro derecho hacia rodilla izquierda. Y subo. Y respiro profundo. Inhala. Y exhala. Bien. Última vez. Lento. Suavecito. Empuja tus rodillas hacia afuera. Regresa aquí arriba. Y respira profundo. Súper bien. Vamos a hacer unas olas vertebrales. Vamos a inhalar. Llevar barbilla al pecho. Y te vas haciendo bolita. Te vas como enrollando en ti misma. Y cuando estás lo más adelante y lo más abajo, sacas la cabeza como cuando sales del agua. Alargas la espalda y regreso arriba. Y aquí otra vez. Me vuelvo a doblar. Me encordo, me encordo, me enrollo. Me hago bolita. Y saco la cabeza. Y alargo. Bien. Vamos dos más. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Última vez. Inhala. Y exhala. Bien. Alárgate. Regresa al frente. Respira. Y vamos a cerrar las piernas para hacer un ejercicio de abdomen antes de terminar. Vamos a mover las pompas ligeramente hacia la orilla de la silla. Con cuidado. Fíjate que no sea muy a la orilla. No se vaya a levantar tu silla. Mantengo el peso aquí atrás. Talones abajo de rodillas. Espalda derechita. Fíjate como no estoy ni arqueando la espalda ni jorobando. Hacia arriba, pero ombligo hacia atrás. Ahí la espalda lo más recta posible. Y vamos a llevar brazos al respaldo. Podemos flexionar codos hacia afuera. Y ayudarnos con las manos para ir atrás. Y vamos a hacer aquí unas repeticiones. Para que lo sientas. El ombligo quiere todo el tiempo tocar la columna. Entonces te alargas hacia arriba. Y el ombligo como hacia atrás. No es meter la panza. Es postural. Acomódate. Eso es. Y nos vamos a quedar atrás. Con la espalda cerca del respaldo. Si sientes que es muy pesado. Mueve tus pompas más atrás. Y quédate más cerca del respaldo. Si sientes que puedes más. Mueve tus pompas adelante. Y aquí nos quedamos. Bien. Vamos a llevar punta de los pies hacia adelante. Estira tus piernas. Y en la inhalación. Eleva pierna derecha. Exhala baja. Inhala suba izquierda. Y exhala baja. Acuérdate que no importa el número de repeticiones. Tú quieres primero cuidar tu postura. Esa columna. El ombligo hacia atrás. Después tratar de sostener la pierna arriba. Toda tu inhalación. Si no puedo. Todavía no tengo suficiente fuerza. Pues inhala profundo. Si tienes que bajarla antes. Bájala. Pero termina de inhalar. Y exhalas y descansas. La exhalación es tu descanso. Así es que tómate tiempo en exhalar lento, profundo. Inhala. Sostena ahí. Exhala. Baja. Si tus rodillas están un poco flexionadas. Está perfecto. No pasa nada. Baja. Regresa talones atrás. Estira codos. Toma una respiración profunda. Sopla por la boca. Hace una liberación. Hace una respiración de liberación. Y vamos con un ejercicio más de abdomen. Igualito que hace rato. Manos aquí. Espalda derechita atrás. Piernas estiradas. Y en la inhalación. Voy a flexionar primero la rodilla al pecho. Luego estiro. Y bajo. Y cambio. Rodilla al pecho. Estiro. Y bajo. Eso. Respira profundo. Eso es. Que se oiga tu respiración. Aquí como si no costara nada de trabajo. Respira. Ombligo hacia atrás. Si te cansas, detente. Deshaz la postura igual que como le hicimos. Por partes. Primero regresas talón abajo de rodillas. Después estiras brazos. Y respiras profundo. Y vamos una vez más de cada lado. Flexiono. Estiro. Bajo. Y el otro lado. Bien. Talones abajo de rodillas. Estiro codos. Respiro profundo. Y toma dos respiraciones aquí. Pon tu mano izquierda en el pecho y la mano derecha en el abdomen. Mantén tu respiración lenta y profunda. Inhala. Y al exhalar, cierra los ojos. Y siente el movimiento de tu cuerpo con cada respiración. Percibe cualquier sensación interna que tengas. Tal vez calorcito. Hormigueo. Mantén tu respiración profunda. Obsérvate desde dentro. Siente como las plantas de tus pies están firmes sobre el tapete o el piso. Y da las gracias a la Madre Tierra por permitirte trabajar sobre ella. Siente tu cuerpo moviéndose y dale las gracias por el maravilloso regalo del movimiento. Y desde la coronilla conecta con esta energía creadora, divina, universal, cósmica. Y dale las gracias a tu Dios por permitirte estar aquí y ahora. Pon tus palmas juntas frente al pecho. Abre suavemente los ojos. Y repite conmigo el mantra. Loka Samastá Sukino Babantu. Que todos los seres en todas partes sean libres y felices. Y que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna forma a esa libertad y a esa felicidad. Muchas gracias por su presencia. Y Namasté. Recuerden que hay muchas listas de reproducción con partes específicas del cuerpo que a veces queremos trabajar. Si tengo problemas de columna, hay un especial de columna. Si es de cadera, si es de pies, si es de brazos. Así es que asegúrate de darte una vuelta para ver todas estas listas que hay en el canal. Y recuerda que en la descripción de este video hay un formulario que puedes llenar para que te comience a llegar nuestro newsletter semanal a tu email. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.